El Chapo Guzmán Gracias Jorge. El narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán ha sacado provecho del ambiente de corrupción en Bolivia para ampliar sus negocios de cocaína y enviar a uno de sus hijos a este país según documentos de inteligencia del gobierno boliviano obtenidos por Univision. El panorama del narcoestado que describen los reportes muestra una febril actividad de los carteles de Sinaloa, norte del Valle de Colombia y primer comando capital de Brasil y advierten de la presencia de un hijo de Guzmán. Uno de los reportes afirma, el hijo del Chapo estaba en la escuela de pilotos en Santa Cruz y se estrelló en plena ciudad. El informe agrega que usaba una identidad boliviana. Los detectives no identifican al hijo, pero la presencia del Chapo en esta ciudad boliviana es un secreto a voces, según lo reconoce un narcotraficante brasilero condenado en su país. Los informes citan a por lo menos 40 personas, entre altos oficiales de la policía, abogados y empresarios como facilitadores del millonario negocio de la cocaína. Uno de los reportes pide que se investigue al general Oscar Nina en su calidad de director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Se conoce que el coronel Oscar Nina, director de la FEL-CN, fue corrompido por estas organizaciones a través del grupo de policías que se encuentra destinado en Santa Cruz. Los detectives se quejan de que el Ministerio de Gobierno no atendía sus denuncias y culpan de la indiferencia al actual ministro Sacha Llorenti y al anterior, Alfredo Rada. Al respecto, el senador de oposición, Roger Pinto, pidió una investigación penal contra Llorenti. Pinto alega que pese a las advertencias, el ministro no investigó los vínculos del exgeneral de la policía, René Sanabria, con narcotraficantes. Sanabria se declaró culpable de narcotráfico en una corte federal de Miami y será sentenciado mañana. Cuando el general Sanabria despachaba en esta oficina como Sara Antidrogas de Bolivia, era considerado uno de los policías más implacables en la lucha contra el narcotráfico. Hoy, el general afronta una condena en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Su colaboración será fundamental para establecer cuánto sabía de su actividad el gobierno de este país. Varios de los oficiales señalados en los informes fueron separados del servicio. Algunos reportes llegaron a manos del gobierno de Estados Unidos, según un analista experto en Bolivia, con contactos con organismos federales antinarcóticos. Si esas autoridades conocen esos documentos que usted y yo hemos conocido y que involucran a altos funcionarios del gobierno de Evo Morales. Conocen los documentos, han visto los documentos y viene a reforzar mucho de lo que está saliendo del juicio del general Sanabria. Dos cercanos colaboradores de Sanabria son identificados por los detectives como los contactos claves del cartel de Sinaloa en el aeropuerto de Santa Cruz, desde donde despachaban aviones cargados de cocaína hacia México, España y Brasil. Un asistente del ministro, Sacha Llorenti, respondió que el gobierno de Bolivia ha actuado frente a las denuncias y que varios oficiales han sido detenidos. No fue posible comunicarnos con el general Lina. Mañana, Univisión investiga, explica cómo los cultivos de coca, protegidos por el gobierno de Bolivia, terminan alimentando la gran industria de la droga. ¿Sugieren que el Chapo Guzmán está o estuvo en Bolivia? Todo esto se sabe un día antes de que sea sentenciado en Miami, que fuera el zar de las drogas en Bolivia y que fue encontrado culpable de narcotráfico. ¿Por qué los bolivianos no hemos recibido información del gobierno nacional respecto a estos informes que señalan la presencia de cárteles del narcotráfico de México, de Colombia y del Brasil operando desde hace tiempo atrás en el país? El panorama del narcoestado que describen los reportes muestra una febril actividad de los carteles de Sinaloa, norte del Valle de Colombia y primer comando capital de Brasil, y advierten de la presencia de un hijo de Guzmán. Uno de los reportes afirma, el hijo del Chapo estaba en la escuela de pilotos en Santa Cruz, el Chapo Guzmán o sus familiares directos en el país. Los informes citan a por lo menos 40 personas, entre altos oficiales de la policía, abogados y empresarios. Y amén de las acciones que vamos a continuar realizando en nuestro ámbito, el gobierno debe responder al mismo. Gracias.